En estos momentos vamos a seguir con nuestras entrevistas con el campeón nacional de levantamiento de pesas, Hernán Vieras. Vamos con una entrevista de peso, que no es pesada, pero sí es de peso. Hernán, felicitaciones, un placer verte por acá. Muchas gracias. Campeón nacional con un nuevo récord. Sí, de verdad que el día de ayer fue un día muy emotivo ya que no llegó la hora de competir y me había estado preparando muy bien para imponer ese nuevo récord nacional. Fallé en mi último intento también, que era 192, iba a ser un nuevo récord, pero estamos conscientes de que aún podemos dar mucho más. Exacto, porque la gente tiene que saber que ayer hiciste 190 kilos y tú antes habías obtenido, oye, habías hecho 187 kilos, ¿no es así? Sí, el año pasado en los Juegos Bolivarianos hice 187 kilos, que eso equivalía al récord nacional. Pero no obstante, de ese tiempo hasta acá había estado entrenando para lograr estos 190 kilos, que son 3 kilos más, pero como te estaba comentando antes, cada kilo para nosotros es mucho, ¿no? Pero estamos conscientes de que se puede dar mucho más en el entrenamiento día a día, lo demuestro, y estamos ahora preparándonos para nuevas metas. A mí me contaron que mientras levantabas los 190 kilos, ¿con la otra mano levantaste la copa o no? ¿Fue así o no? Sí, de hecho, estaba pensando de que ese peso también me iba a dar el título como mejor deportista de la competencia. Para mí estos títulos son muy importantes, ya que volverlos a ganar, resaltando la ubicación que tengo todavía en mi país. Y no solamente ganaste el título, sino también te han dado, yo veo, 3 medallas. Yo no creo que te hayan dado 3 medallas por un título, o sea, son varias cosas a tomar en cuenta, ¿no? Sí, sí, de hecho, o sea, las 3 medallas quieren decir que uno es el estilo arranque, estilo envión, y la sumatoria de los dos estilos es la medalla del total, que te da el primer lugar. Es el mejor total con el récord incluido. Bueno, ayer levantaste los 190 kilos y estábamos hablando fuera de cámaras, ¿cuánto necesito? Porque yo había leído también unas entrevistas tuyas, tú que has sido campeón sudamericano, panamericano, o sea, tu objetivo principal, y como todo atleta seguramente, es estar en Río 2016. Igual que el mío, ¿ah? Para ir a cubrir, igual, igual, ¿ah? Y ahí vamos a ver si metemos presión, si no tú levantas en peso acá a la gente que no me mande. Pero lo cierto es que tu objetivo es ese, ¿cuánto tienes que levantar para estar en Río? Bueno, para llegar a Río mínimo tenemos que llegar a levantar los 200 kilos, que la IBWFBA que estoy progresando, resaltar todo eso a nivel nacional, ¿no? También tenemos que ir a un campeonato mundial el próximo año a Houston, vamos a poder ir con equipo completo para lograr la clasificación, y el mejor deportista que esté en esos momentos irá a los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero puede, o sea, no solamente puede ir uno, pueden ir otros. Pueden ir otros, dependiendo de la calidad del deportista que tenga, ¿no? Ok. Pero como bien es cierto, ¿no? Todos los que estamos aquí ahora estamos entrenando fuerte para tener una madurez deportiva. ¿Y este mundial en Houston, me dijiste, en qué mes es? Es el próximo año, en el mes de octubre. En octubre, o sea, digamos, tienes un año para levantar 10 kilos más. Claro. Ahora, la gente dirá en sus casas, ah, pero son 10 kilitos. Claro, 10 kilitos podemos levantar, levantas 10 kilos no hay problema. Pero después levantar 190, cada kilo adicional pesa y pesa duro. Claro, o sea, ya llegar a levantar el doble de tu peso ya para el cuerpo es algo, una fuerza sobrenatural ya. Hernán, un placer tenerte por acá. Gracias. Así, Hernán, mira, campeón nacional, nuevo récord nacional y objetivo primario, estar en Río 2016. Nosotros levantamos este bloque y después continuamos para seguir con las entrevistas en Central Deportiva. Nos vemos. Gracias.